Salieron nuevos regalos completamente gratis y en este video los vamos a estar abriendo ya que pues la verdad son completamente gratis y puede ser que sean decoraciones y todo eso Pero bueno por acá estoy escogiendo mi turno y me salió el número 1 así que creo que voy a ser el primero voy a pasar por acá y ya podemos ver que está el crumpet sniper O bueno creo que ya le cambiaron el nombre no entiendo por qué pero bueno ya tiene otro nombre y creo que se llama pack Está un poco extraño y ya le estoy picando por acá y podemos ver que salen demasiados regalos la verdad son bastantes regalos y podemos ver que tenemos este de una edición pasada Luego tenemos varios regalos de esta nueva edición de Bob Esponja y la verdad están muy bonitos Bueno está muy bonito el diseño por afuera la verdad me gusta mucho También tenemos regalos con edición o bueno con diseño en la parte de afuera de arcoiris la verdad están también muy bonitos y me los voy a estar llevando todos Y ya luego los vamos a estar abriendo en una casa porque creo que aquí es un espacio muy pequeño Pero bueno si son demasiados y no pensé que toca boca iba a sacar tantos regalos completamente gratis Pero bueno no sé que vaya a ser así que vámonos a la casa y ahorita vamos a estarlos abriendo Podemos ver que son como ser regalos de Bob Esponja y ya los demás son de la otra edición Que también son nuevos porque todavía no los he abierto así que vámonos a la casa y ya que estoy por acá voy a estar ya como de todos los regalos Y por acá podemos ver que tenemos tres regalos de Bob Esponja pero primero voy a empezar con este regalo Y ya lo estoy abriendo y podemos ver que es un sombrero como transparente Está un poco raro porque bueno casi no parece como un sombrero parece como un pequeño sillón como para mascotas o no sé Ya luego por acá estoy abriendo el siguiente regalo y es un disfraz de Patricio y me lo voy a estar probando obviamente Primero esto de la cabeza va como si fuera un sombrero y ya luego nos ponemos el traje de la parte de abajo Y bueno si nos parecemos demasiado a Patricio de la caricatura aunque si está un poco más diferente Pero bueno por acá los voy a estar guardando en esta caja y ya voy a estar abriendo el siguiente regalo Que es este que parece como también de arcoiris pero bueno no es de la misma edición Y podemos ver que es esta ropa que ya la hemos abierto y la verdad está muy bonita la ropa de adentro También por acá estoy abriendo otro regalo y es una sombrilla de arcoiris está muy bonito el diseño también Ya luego por acá tenemos otro regalo que es unos globos con diseño de arcoiris Aunque siento que no sé para qué los usaría tal vez para una fiesta Porque tal vez para mi casa no los usaría para nada porque siento que no combinan Pero si están bastante bonitos y ya luego por acá tenemos otro regalo Que es de la edición de Bob Esponja y bueno es de esta colaboración de Tukaboka con Bob Esponja Así que lo voy a estar abriendo porque tal vez puede ser otro disfraz Yo creo que si va a ser otro disfraz porque nos hace falta el de Bob Esponja Y ya por acá lo tenemos así que me lo voy a estar probando también Lo bueno de estos disfraces es de que tiene dos partes y por acá podemos ver que tiene la parte de arriba Y también la parte de abajo obviamente me lo voy a estar probando La verdad se ve que si me parezco demasiado al personaje de la caricatura Está bastante bien aunque siento que para lo único que yo usaría estos disfraces sería como para un makeover Pero bueno tú coméntame en la parte de los comentarios para qué utilizarías estos disfraces Y para una decoración o también para un makeover pueden funcionar Luego tenemos por acá otro regalo que lo estoy abriendo y podemos ver que es un plato como para Gary Y obviamente es la mascota Luego por acá también tenemos otro regalo Y son unos lentes que tienen forma de piña Están bastante bien y creo que los voy a usar como para un viaje a la playa Puede ser o también para un makeover de un hotel Luego por acá tenemos otro regalo Y ya van bastantes regalos Si son demasiado regalos Y ya lo estoy abriendo por acá Y podemos ver que es un disfraz de calamaro Y obviamente este disfraz tiene la misma cara como de amargado o de enojado Y también por acá me estoy poniendo el traje de abajo La verdad estos disfraces que sacó Tokaboka si son demasiado parecidos al de la serie Pero bueno por acá lo voy a estar poniendo Y también me voy a estar cambiando la ropa para seguir abriendo estos regalos Voy a estar guardando este regalo aquí en la caja Y ya por acá tenemos otro regalo que es de la edición de arcoiris Y podemos ver que tiene adentro varias decoraciones Y bueno tiene este ramo de flores que tiene varias flores de colores Porque este regalo es con temática de arcoiris Y por acá la voy a estar poniendo Y también podemos ver que tenemos una caja que adentro tiene un anillo Y está muy bonito aunque creo que ya tenemos uno parecido Luego por acá también tenemos otra caja Pero esta caja es como de chocolates Y dice I love you Y está bastante bien como para hacer un roleplay de una pareja O bueno algo así se me ocurre Un hack que podemos hacer con estos regalos Es de que vamos a sacar este pan Y también vamos a sacar el pan de hamburguesa Luego eso lo vamos a estar juntando Y bueno por acá en la mesa no se puede juntar Así que creo que lo voy a juntar acá en la parte del piso Ya luego que tenemos estos dos juntos Podemos ver que se hace con un pequeño pancake Y le ponemos en la parte de arriba este chocolate Y se ve bastante bien como para una panadería gratis Pero bueno voy a estar guardando por acá la caja Y también el ramo de flores obviamente La verdad está muy bien estos regalos Que no sé si se les puede llamar decoraciones O bueno no sé Pero bueno ya al final tenemos el último regalo Que bueno es edición de Bob Esponja Y ya lo estoy abriendo y podemos ver que es la mascota Gary Y la verdad que está muy bien Muy tierna parece como un pequeño caracol Y está muy parecida al de la caricatura La verdad me gusta mucho y creo que si los voy a usar para una decoración O tal vez para una historia Y estos fueron todos los regalos de esta nueva actualización Ahorita los voy a estar acomodando para contar cuántos regalos fueron en total Pues bueno ya por acá los tengo acomodados todos estos regalos Y primero podemos ver que tenemos un regalo El de plato de Gary Luego tenemos otro regalo que es el segundo Luego el tercero El cuarto El quinto Y bueno en total creo que son como 10 regalos nuevos Y son objetos completamente gratis Y recuerda que los tienes que conseguir ahorita Porque tal vez en una semana más ya no los vas a poder conseguir Pero bueno espero que les haya gustado mucho este video Si te gustó no olvides dejar tu like Comentar en la parte de los comentarios Si tú ya tienes estos regalos Y obviamente si te gustaron Y pues bueno no olvides suscribirte Que obviamente si quieres Y pues ahora si sin nada más que decir Me despido hasta pronto Chau Chau